Hola, hola, estimados amigos de Práctica TES. Una vez más nos volvemos aquí a reencontrar en medio de la plataforma, esperando que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Los saludo en nombre de todo el equipo, de todo el equipo ya sea administrativo, informático y los educadores de Práctica T. Vamos ahora a ver qué nos compete el día de hoy. El día de hoy estamos revisando el libro del nuevo conductor aproximadamente en la página 117, donde podemos revisar los encuentros y los adelantamientos. Algo muy importante para la conducción, sobre todo los conductores y conductoras que inician el proceso de práctico, el proceso psicométrico. Es muy importante tener una conducta vial uniforme, concentración, cálculo de distancia y eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Así que vamos desde ya a compartir la pantalla sin antes saludarlos a cada uno de ustedes, ya que estamos en vivo y en directo, siendo día 29 de julio a las 6, 5 de la tarde. Don Andrés, Alexis, Fanny, Oriyana, Grisolda, Jaime, Yesenia, Jaime nuevamente, Laura, Karen, Matías Cisternas, Nicole, Sofía, Doble Valentina, Solange, Jennifer. Y hay algunos más que están con código de usuario. Les enviamos un cariñoso saludo en nombre del equipo. Vamos a compartir la pantalla ahora para que podamos revisar en conjunto lo que nos compete del estudio del día de hoy, revisando el libro del nuevo conductor, postulantes a la licencia clase B. Ahí ya tenemos en pantalla, en el aparato tecnológico que están utilizando, para los que están en audio y vídeo, podemos encontrar que en la página 117 aparecen los encuentros y adelantamiento. Algo muy, pero muy importante, recuerden este dibujito, que hay mucha confusión, hay mucha confusión cuando uno tiene que saber cuál es el punto estimado y cuál es el punto real. Mire, aquí dice real y cuál es el punto estimado en el cálculo para el cruce. Ya, si calculamos, el cruce va a ser acá. Si estimamos, va a ser acá, el real. Mire, veámoslo. ¿Qué es lo que nos dice el libro del nuevo conductor? Dice, encuentros. Lo importante de los encuentros es que tenga eje de calzada, que tenga dirección de tránsito opuesta. Teniendo eje de calzada ya se llama adelantamiento. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en la conducción. ¿Qué nos dice el libro del nuevo conductor? Dice que los riesgos de siniestro al encontrarse o cruzarse con otro vehículo son mayores en la medida en que la carretera o calle sea más angosta. Como usted ya sabe, es difícil calcular la distancia. Es muy difícil calcular la distancia cuando vienen en contra. La cual se encuentra el que viene en sentido contrario y se tiende a creer que el que cruce tendrá lugar más allá de donde realmente es la realidad. Eso es lo que estamos conversando acá. Dice, con frecuencia, erróneamente se estima que el cruce se producirá en la mitad de la distancia entre ambos vehículos. Eso es lo que creemos nosotros. Lo que estimamos que va a ser en la mitad, ¿cierto? Lo que será cierto solo cuando los dos vehículos circulen a una misma velocidad. ¿Pero qué va a pasar cuando vengan a una diferente velocidad? ¿Cierto? Entonces existen dos puntos. Existe un punto calculado que es un estimado y existe un punto real. Dice, mientras mayor sea su velocidad, menor será el tiempo que tendrá para hacer el juicio correcto o tomar la decisión acertada y reaccionar. Recuerde que reaccionar se le llama antes que usted presione el freno. La reacción es desde que el conductor percibe el peligro, saca el pie del acelerador, desacelera y presiona el freno. Eso se llama reacción. La reacción del conductor aproximadamente, como estadística, es un segundo. Hay algunos que se demoran un poco más, otros que son más óptimos, como 0,8, pero cuando ustedes les pregunten, como posible pregúntela con hacer, es un segundo. Eso ya muchos lo saben, ¿cierto? Los peligros en el encuentro, dice, desconfíe siempre de los vehículos que vienen en sentido contrario. No se confíe. Sorpresivamente pueden efectuar una maniobra inesperada e invadir el lado de la calzada por el que usted circula. Es como este que tenemos acá, este vehículo azul, que quiso adelantar en una línea continua y más encima en sentido contrario. Un vehículo que viene en una fila en sentido contrario puede salirse de ella para adelantar a otros. Medida, manténgase a su derecha y reduzca la velocidad. Eso es lo que nos está intentando decir como precaución. No es que pueda. Cada conductor que quiera adelantar a otro vehículo tiene que tener línea descontinua y espacio para poder situarse delante del otro vehículo. Ya. Vamos a la plataforma que estamos ya en la página 118 y en la plataforma vamos a ver encuentros y adelantamiento que nos explican algo parecido, pero con otro punto de vista que a veces es un poquito más entendible, muy similar al libro del nuevo conductor postulantes a la licencia de clase B. Aprovechamos de saludar a Isabel Rivera que se está conectando, Jennifer también que nos saluda en el chat. Creo que se han conectado varios más. Matías Cisterna, por allá veo a algo de Cabeza... Césfan, algo así dice. Laura, que ya la habíamos saludado. Nicole, Pablo, Pablo no la habíamos saludado. Los demás están todos saludaditos. Grisolda, que se conecta con nosotros también. Fanny, Orellana, Daniel y Andrés Alexi. Vamos con los que siguen. Pablo también acá nos saluda por interno. En la pantalla usted está viendo los encuentros y los adelantamientos. Dice que son los factores principales del riego, ¿cierto? En carretera son calles angostas. Dificulta para calcular la velocidad de los vehículos de sentido contrario. Ahí vamos resumiendo. A mayor velocidad, menor tiempo para reaccionar, ¿cierto? Tengo menor tiempo. Siempre la reacción es de un segundo. Pero acá es donde nosotros tenemos que comprender esto. Porque el libro del nuevo conductor es un libro de comprensión del medio. ¿Qué tengo que comprender? Que cada vez que aumento la velocidad me disminuye la capacidad de reacción. ¿Ya? Y cada vez que aumento la velocidad me aumenta la distancia de reacción. Eso que no se confunda. Porque vienen esas preguntas. Todos los factores anómalos que perjudican la conducción del conductor, ya sea velocidad, alcohol, estupefaciente, medicamentos, fatiga, cansancio, etcétera. Todos ellos disminuyen la capacidad del conductor. Anote bien. Disminuyen la capacidad. Pero importantísimo saber que aumenta la distancia de reacción en lo que es metraje. Laura Karen nos dice, profesor, una consulta. ¿Por qué es tan importante leer el libro? ¿Por qué es importante? Porque en el libro hay contenidos, Laura, y para todos los que están en la línea hoy en día, hay contenidos que van de diferentes puntos de vista. Como el punto psicológico, estratégico en la conducción, uso de la calzada en este caso, que se llama infraestructura vial. ¿Cómo debo utilizar el uso de la infraestructura vial? Aspectos psicológicos del conductor que tenemos que tener muy claro. No necesariamente tengo que tener una maniobrabilidad excelente para mover el vehículo, sino que también tengo que tomar las mejores decisiones en el momento oportuno. El estado psicofísico y la psicometría también es un factor importante en la conducción. Los cinco sentidos. Entonces tiene muchos contenidos el libro de un nuevo conductor y por eso es tan importante leer el libro. Aparte que nos enseña la parte mecánica. Muchos de nosotros, los conductores, cuando comenzamos en esto de la conducción, no conocemos el motor, no conocemos todo el trabajo que va haciendo el sistema de lubricación, sistema de escape, sistema de admisión, procesamiento del aceite, etc. Entonces, por ende, hay diferentes tipos de contenido con diferentes direcciones para poder complementar un excelente conductor. Esa es la respuesta que te puedo dar Laura Karen Lillo. Vamos con lo siguiente. Dice los peligros de encuentro o cruces con otros vehículos. Dice un vehículo que viene en sentido contrario puede salirse de ella para adelantar. Acuérdense que cuando la ley habla de adelantar no es igual que sobrepasar. Sobrepasar es el ejemplo claro cuando voy en una autopista porque van todas las pistas en el mismo sentido. Entonces, cuando usted pasa al vehículo que le antecede, eso se llama sobrepasar. Pero adelantar es mucho más riesgoso porque tiene vehículos que vienen en contra. Son pistas divergentes o sentido contrario o tránsito opuesto, como quiera llamarle. Pero tengo un vehículo que viene en contra que tengo que tener mucho cuidado con los encuentros y los adelantamientos. Medida de precaución. Manténgase a su derecha y reduzca la velocidad. En peligro un vehículo viene en sentido contrario que lo haga por el lado de la calzada destinado a usted. Medida de precaución. Frene enérgicamente. Hágale las señales con la luz y la bocina. Por último, trate de escurrirse por la derecha. Peligro. Cuando enfrenta el peligro con un encuentro con otro vehículo que sea de gran tamaño al aproximarse a la cima de una cuesta. ¿Qué medida de precaución debe tomar? Esté preparado para correrse a la derecha y reduzca la velocidad. Otro peligro. El conductor que viene en sentido contrario puede haberse dormido al volante después de largas horas de conducción. ¿Qué medida de precaución debe tomar? Nunca conduzca demasiado cerca del eje de la calzada. Nunca cerca de la línea continua o descontinua que me separa de la pista que viene en sentido contrario. Otro peligro. El vehículo que viene en sentido contrario puede patinar, puede roncear, le llaman mucho. Puede realizar un sobreviraje o un subviraje. ¿Qué medida de precaución debo realizar? Reduzca la velocidad. Aléjese del centro de la calzada y no frene dejándose llevar por el pánico, sino que tome el control del volante. Otro peligro. Encuentro repentino con un camión en un camino estrecho y sinuoso. Que esté oscuro, que no se vea, que sea angosto. Eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Qué medida de precaución tomo? Reduzco la velocidad y me guío con calma hacia la derecha. Importante, si dos vehículos circulan en sentido contrario, estos se aproximan a una velocidad equivalente a la suma de las dos velocidades individuales de cada uno. ¿Qué significa esto? Que debemos sumar las dos velocidades y lamentablemente si impactan dos vehículos en sentido contrario, va a ser la suma de las dos velocidades. Sugerencias y consejos. Los vehículos que vienen en sentido contrario constituyen siempre un peligro. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenernos tan cerca al borde derecho como sea posible. No mire al vehículo que viene en sentido contrario. Trate de mirar mucho más adelante del vehículo, a lo largo del borde derecho de la calzada, para tener claridad del objetivo y el espacio. En vías estrechas, las distancias laterales respecto a los vehículos que vienen en contra y peatones son menores. En algunas ocasiones puede haber obstáculos fijos que están en la calzada, como cuando se está trabajando en la vía y quien tenga obstáculos por el lado deberá dejar pasar a los que vienen en sentido contrario. Adelantamientos. ¿Se acuerdan de los adelantamientos? Es cuando traspaso el eje de la calzada. Me posiciono en la pista que no me corresponde. Es cuando tengo sentido de tránsito contrario. Sería erróneo, como siempre les digo a los alumnos, que yo les dijera venía por la autopista conduciendo y adelanté al vehículo que me antecedía. Sería erróneo porque no tengo eje de calzada, van todas las pistas en el mismo sentido. Esa maniobra se llama sobrepasar. Ahora vamos a ver los adelantamientos. Hay muchas personas que piensan que manteniendo el máximo de velocidad van a ganar tiempo, lo cual verdaderamente es un gran error. Además de generar un estrés innecesario y la reacción por supuesto que va a ser mayor. Vamos a poner solo un ejemplo. Ah, más adelante viene uno. Dice, a continuación observe el cuadro que muestra cuánto tiempo podría ganar al mantener la velocidad permitida. Acá está. Si usted conduce a 60 kilómetros por hora y aumenta su velocidad a 80, en 10 kilómetros habrá ganado dos minutos y 30 segundos. Cuando piensa en adelantar otro vehículo, piensa en las siguientes preguntas. Pero saquemos la conclusión de lo anterior. Dice, si en 60 kilómetros por hora, dice, aumento 80, voy a ganar en 10 kilómetros, dos minutos y 30 segundos. Ya está bien, pero equivalente a qué? Tengo que tener claro que mi reacción a 60 kilómetros por hora va a ser de 18 metros y mi reacción a 80 kilómetros por hora va a ser de 24 metros. ¿Por qué? Porque 6 por 3, 18 y 8 por 3, 24. Entonces va a variar la distancia de frenado del conductor. Recuerde que ahí no participa el vehículo. En la distancia de frenado solo participa el conductor porque es quien piensa, quien percibe el peligro, quien saca el pie del acelerador y quien presiona el freno. Después de presionar el freno recién participa el vehículo, el estado de la calzada y todos los componentes climatológicos que pueden haber en ese momento. Entonces, cuando quiero adelantar, estoy pensando el adelantar al vehículo que me antecede. Recuerde que tengo que pasarme al carril izquierdo donde viene el vehículo en contra. Eso es lo que me está diciendo esto. Tengo que pensar qué gano con adelantar. Qué espacio libre tengo hacia adelante. ¿Qué longitud de distancia de adelantamiento necesito? ¿A qué velocidad circula el vehículo que va adelante? ¿Con cuánta rápidamente? ¿Con cuánta rapidez puedo acelerar? ¿A qué velocidad puedo hacer el adelantamiento? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿Gano? No gano mucho. ¿Qué espacio libre tengo hacia adelante? Tengo que verificar la longitud del vehículo que va adelante mío. La distancia que necesito. ¿A qué velocidad circula el vehículo? Si el vehículo circula a 100 kilómetros por hora y la ley me permite a 100 en ese lugar, no puedo adelantarlo. ¿Con cuánta rapidez puedo acelerar? Tengo que ver en qué vehículo voy. En una oportunidad, sin dar número, ni marca de vehículo, iba en un vehículo que tenía un motor 800. Entonces, quise adelantar a otro vehículo y llegué hasta la mitad. Lamentablemente, mi motor no le podía ganar ese vehículo y, por ende, que era un vehículo tremendo, no quiso que yo lo adelantase. Por tanto, ¿qué hizo? Aceleró. Que está lejos del artículo 123 al 127, que dice que el conductor que es adelantado debe hacer todo lo necesario para que el vehículo que lo adelanta se posicione delante de él. Y por eso tengo que dejar un espacio. Pero tengo que ver yo la parte mía de tener un vehículo que tenga buen motor para hacer un adelantamiento correcto. ¿Con cuánta rapidez puedo acelerar? ¿A qué velocidad puedo hacer el adelantamiento? No puedo pasarme la máxima. Nunca adelante sin el tiempo y espacio necesarios. Vamos a ver un ejemplo. Usted va a 90 kilómetros por hora y pretende adelantar el vehículo que va adelante suyo. A 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene a 90 kilómetros por hora en sentido contrario. El adelantamiento tarda 8 segundos. Usted adelantado, adelantando recorrerá 160 metros. El vehículo que viene de frente recorrerá 200 metros. Con los 350 metros disponibles, obviamente va a ocurrir un siniestro porque las sumas no calzan. 160 más 200, 360. Y tiene 350 metros disponibles. Obviamente ocurre un siniestro. Ahí está el dibujo. Es bien claro, bien sencillo. Lo importante es que aquí sepa cuál es un adelantamiento. Cuando traspaso el eje de la calzada y me sitúo en el carril que no me corresponde. Siempre va a ser más peligroso adelantar que sobrepasar, muchachos. Recomendaciones para adelantar. Mire los espejos, mire lejos, perdón, hacia adelante y preparese. Lo que pasa es que también está dentro de la maniobra de adelantamiento que hay un proceso que tengo que mirar los espejos, que tengo que señalizar y que tengo que maniobrar. Dentro de ese concepto es el proceso que debo seguir, no va una antes que otra. También es una posible pregunta de examen. Primero para maniobrar, mirar los espejos, señalizar y maniobrar. Dice, mire lejos, hacia adelante y preparese. Mire los espejos retrovisores, hacia atrás sobre su hombro para verificar que nadie haya empezado a adelantarlo. Señalice antes de cambiar de pista. Desplácese pronto a la pista de la izquierda para alcanzar una buena diferencia de velocidad respecto del vehículo a adelantar. Cinco, cerciórese de que el vehículo que va a adelantar no tiene obstáculos delante. Seis, mire lejos hacia adelante. No olvide que un vehículo puede aparecer por una vía lateral de costado. Al adelantar un vehículo de gran tamaño, ¿qué tengo que tener claro? Mantener una distancia detrás de él que le permita ver qué es lo que sucede adelante en la vía. O sea, siempre adelantar un vehículo de gran tamaño es peligroso o riesgoso, como dice el libro Nuevo Conductor. ¿Qué debemos hacer durante el adelantamiento? Ágilmente, rápido, sin variar ni titubear. Hacerlo ya. Usted toma la pista izquierda y lo hace. Sin sobrepasar el límite de velocidad máximo. Mantenga distancia lateral suficiente con respecto al vehículo que va adelantando. No adelante si viene un vehículo en sentido contrario o usted está inseguro. Señalice durante toda la maniobra. Es decir, al adelantar, también hacia el otro lado, para volver a la vía que dejó. Ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Cuando finalice el adelantamiento, regrese a la pista derecha. Cuando vea que por completo al vehículo que adelantó en su espejo retrovisor. Además del espacio necesario de la calzada. Punto 2. Cuando ya esté circulando en la pista derecha, apague los señalizadores. Vuelva a la velocidad normal. Recuerde que en ninguna, ambas, no tiene que pasar la máxima de velocidad autorizada. Aquí está lo que hablábamos delante. Artículo 124 al 127 nos dice. Cuando lo adelanten a usted, cuando seamos adelantados, mantengamos la derecha. No aumentemos la velocidad como para jugar con el vehículo que nos adelantó. En caso de peligro debemos hacer todo lo necesario para ayudar al que nos adelanta. Ahí tenemos el vehículo verde. Claro, se ve un poquito de menor tamaño. Eso quiere decir como que está disminuyendo o dejando el espacio suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo o sobrepasarlo. ¿Cuáles son las reglas del adelantamiento? Se debe adelantar por la izquierda. Pregunta. Aquí los voy a hacer participar muchachos y muchachas. Pregunta para ustedes. A ver, hagan cuenta que la última pregunta del examen y con esta prueba no reprueban. Bueno, ¿puedo adelantar por la derecha en algunas ocasiones? ¿Puedo adelantar por la derecha en algunas ocasiones? A ver, ¿qué me dice usted? Solange dice jamás. Laura, no, dice en el chat. A ver, a ver, ¿quién más? ¿Podría adelantar por la derecha en algunas ocasiones? Jennifer me dice no. Andrés Alexi me dice sí. Sí, cuando vaya en pista de tres o más pistas. Valentina dice sí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se atreve? ¿Podré adelantar por la mano derecha? Pablo nos dice sí, siempre que esté permitido. A ver, ¿quién más tiene alguna opinión referente a esta pregunta? Grisoldar dice no. Valentina, no. Ángela Jiménez nos dice sí se puede. Se puede adelantar por la derecha, dice Ángela. ¿Quién más? A ver, esperemos uno más, no, a ver que nos diga. ¿Se podrá adelantar por la derecha en algunas ocasiones? Irene dice sí. Sofía dice siempre se adelanta por la izquierda y se sobrepasa por la derecha. Íbamos re bien, Sofía. Lo último, lo último no tendría que haberlo escrito. A ver, les explico bien. Bien, esto que está viendo usted en pantalla, vamos a ir un poquito más atrás, después volvemos, porque necesito ver la flecha en la dirección del tránsito. Aquí, ya, en esta pista, estas líneas descontinuas se llaman eje de calzada. ¿Por qué se llaman eje de calzada? Porque tienen sentido de tránsito contrario o opuesto, ¿cierto? Eje de calzada. Línea longitudinal, demarcada o imaginaria que determinará las áreas con sentido de tránsito opuesto de la misma. Cuando es imaginaria, se divide en ambas partes iguales. Pero lo importante no es la línea, porque puede estar pintado o no. Lo importante, saber de que hay eje de calzada, es cuando tengo las pistas con sentido de tránsito contrario, como acá. Las de abajo van a la derecha y las de arriba van hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, ¿hay eje de calzada? Sí, hay eje de calzada. Eso es lo primero que tengo que aprender. Vamos a el segundo paso para saber cuándo se puede adelantar, sí o no, por la derecha, para que ustedes lo tengan claro. Bueno, la maniobra de adelantamiento dice que es la maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada. Por eso tengo que saber el nombre de esto. Eje de la calzada. Maniobra efectuada por el costado izquierdo. Miren el mouse. Izquierdo del eje de la calzada situándome delante de uno más vehículos que me sitúan adelante. Vamos a ver, miren. Vamos a ver. Eje de. No, mejor vamos a poner adelantamiento. Ahí me apareció, miren. Adelantamiento. Ah, pero me apareció una pregunta, ya. Vamos a ir mejor a la ley. Ley 18.290, artículo 2. Artículo 2, ley 18.000, ahí está, ley de tránsito. Miren, para que entiendan muy, muy bien clarito. Artículo 2, ley de tránsito. Vamos con el glosario. Nos dice, eje de adelantamiento, ¿cierto? Eso tenemos que buscar. Aquí está, aquí está. ¿No lo alcanzan a ver o no? ¿Alcanzan a ver? Ahí sí. Ahí miren. Dice, adelantamiento. Esto aparece en la ley de tránsito. En la ley. Maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de calzada. ¿Se dan cuenta? Teníamos eje de calzada. Acá. Ahí tenemos eje de calzada. Porque tránsito contrario. Maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada. Entonces, ya aquí nos está diciendo, ¿se puede adelantar por la derecha? No, porque la definición ya nos dice que adelantamiento es la maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro y otros que le anteceden. Eso es adelantamiento. Vamos más abajo. Al último, en el artículo 2 de la ley 18.290, por orden alfabético, debería aparecer sobrepasar. Ahí está. Fíjense. Cuando a ustedes le pregunten sobrepasar por la derecha, es otro término. Dice, maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido, sin traspasar el eje de calzada. Entonces, ¿se puede sobrepasar por la derecha? Eso sí. Sobrepasar se puede, porque van en el mismo sentido. Miren, circulan en el mismo sentido. O sea que cuando vayan a una autopista de tres pistas en el mismo sentido, ¿puedo sobrepasar por la derecha? Sí, puedo sobrepasar. Pero cuando a ustedes le pregunten por adelantar, esa maniobra no se llama adelantar, de pasar por la derecha, se llama sobrepasar. ¿Por qué? Porque ya tenemos claro que la maniobra de adelantamiento es adelantamiento es la maniobra realizada por el costado izquierdo del eje de la calzada. ¿Ya? Entonces cuando me preguntan a mí, ¿si puedo adelantar por la derecha? Nunca. Nunca. Porque adelantar es una maniobra que traspasa el eje. ¿Y a dónde tengo el eje? Lo tengo por el costado izquierdo. Porque este es el eje que me separa los tránsitos. Costado izquierdo. Esto se llama adelantamiento. ¿Ya? Solange nos hace la pregunta, dice, ¿se puede sobrepasar por la derecha e izquierda? Efectivamente. Pero ahí es donde hay normativa. En los artículos 124 y 127 efectivamente aparecen y dice que el sobrepaso, primero dice, no se puede sobrepasar por la derecha, pero después da opciones, da autorizaciones, excepto dice, excepciones. Cuando un conductor que en dos pistas vaya con su vehículo a efectuar un viraje a la izquierda, entonces ahí lo puedo sobrepasar por la derecha. O cuando hayan tres o más pistas en el mismo sentido del tránsito. Tal como nos decía acá Andrés Alexis, pero él pensando que la maniobra era adelantar. Y esa maniobra que nos dice Andrés Alexis es sobrepasar. ¿Ya? Espero haber respondido a tu pregunta, Solange. Vamos con las recomendaciones para adelantar. Ahora vimos ya, estábamos en, estábamos en acá. La regla sobre el adelantamiento. Siempre debe adelantar por la izquierda. ¿Ve? Y ahí quedamos todos claros. Sí, siempre debemos adelantar por la izquierda. Porque sobrepasar es por la derecha. Escuchen bien los términos o los audios cuando le aparezca algo. Miren, vamos a ver un audio acá referente al adelantamiento. Las reglas sobre el adelantamiento. Los adelantamientos deben efectuarse normalmente por la izquierda. Usted no debe adelantar a otros vehículos traspasando para ello el eje o línea central de la calzada. Cuando no disponga. Cuando no disponga de un espacio libre hacia adelante que le permite efectuar la maniobra con seguridad y sin interferir con vehículos que se aproximan en sentido contrario. Cuando circule por un puente, túnel o cruce ferroviario o al aproximarse a cualquiera de estos lugares desde una distancia mínima de 200 metros. Donde la señalización o demarcaciones lo prohíban. Al aproximarse a la cima de una cuesta o gradiente o a una curva. Al aproximarse a un cruce o en el cruce mismo o en el paso para peatones, a menos que estén regulados por un semáforo. Cuando el conductor del vehículo que va adelante suyo, haya señalizado que piensa adelantar o desplazarse hacia la izquierda. Cuando un vehículo que marcha detrás de usted ha iniciado un adelantamiento. Excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado, esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda. Cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Ahí se escuchó bien, ¿cierto? Eso. Se dieron cuenta, estimados amigos, que hay uno que queda un poquito más claro cuándo se adelanta y cuándo se sobrepasa. Esto es lo mismo que nos estaba diciendo el video. Que no debemos adelantar a otros vehículos traspasando el eje de la línea central de la calzada cuando no dispongamos de espacio, cuando circulemos por un puente, viaducto o cruce, cuando la señal lo prohíba, cuando haya demarcación continua, cuando esté cerca de una cima, de una curva o todo a 200 metros de ella, cerca de un cruce, peatones, el vehículo que va adelante suyo, cuando enciende las luces para adelantar, también tengo que tener mucho cuidado. Algún vehículo que vaya detrás suyo, también que esté adelantando ya, lo miro por el espejo retrovisor izquierdo, y si ya ha iniciado un adelantamiento, no puedo adelantar hasta que él pase y termine la maniobra. Estas son las excepciones de las reglas de adelantamiento, que yo le pondría acá, excepciones de las reglas del sobrepaso. Ya, porque aquí está hablando de, usted puede pasar otro vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo que adelantará esté a punto de realizar un viraje a la izquierda, y la verdad es que sobrepasar es la palabra, cuando transite por una vía de tres pistas. Adelantar o sobrepasar, mire lo que ahí nos explica muy claro, entonces aquí debería ser sobrepasar. La maniobra consiste en adelantar un vehículo por una vía de dos o más pistas con el mismo sentido, y se denomina sobrepasar, es decir, al realizar la maniobra usted no transita por una pista en sentido contrario, van todas las pistas en el mismo sentido. Nunca adelante ni sobrepase por la verma, es decir, fuera de la vía o pista de circulación. Ahí tenemos tres pistas en el mismo sentido, entonces, como son tres pistas en el mismo sentido en la zona urbana, los artículos que habíamos mencionado anteriormente, nos autorizan a que podamos efectuar un sobrepaso por mano derecha, porque hay tres pistas, y cuando sean dos, cuando el vehículo que me antecede vaya a efectuar un viraje a la izquierda. Condición bajo las bicicletas, motocicletas, motonetas, se pueden sobrepasar a otros vehículos en la misma pista, y aquí es donde tengo que tener mucha claridad, ciclos, motocicletas, motonetas, podrán adelantar a otros vehículos detenidos por la misma pista, por cualquiera de los dos lados, para alcanzar la línea de detención o línea de detención adelantada, siempre con la precaución necesaria. La línea de detención adelantada, me explico, es aquella que está en los lugares más concurrentes, no quiero llamarle vías principales, porque ellas son de la zona, solamente son urbanas, pero las vías, calles o avenidas más circuladas, y que están con semáforo o cruce regulado por semáforo, y ellas tienen demarcación en la parte delantera, en la línea de detención de vehículo, para que se puedan posicionar las motocicletas y puedan salir de los primeros cuando les dé el color verde. Esa es la idea. Técnicas de conducción de adelantamiento rápidamente. A ver, vamos a echar una miradita. No dura tanto, dura dos minutos más. Mientras tanto yo leo lo que no he escrito. Cuando vaya a adelantar, mire lejos hacia adelante y prepárese. Mire los espejos retrovisores y hacia atrás sobre su hombro para verificar que nadie haya empezado a adelantarlo a usted. Señalice antes de cambiar de pista. Desplácese pronto a la pista de la izquierda para alcanzar una buena diferencia de velocidad respecto del vehículo a adelantar. Cerciórese de que el vehículo que va a adelantar no tiene obstáculos delante. Mire lejos hacia adelante. No olvide que un vehículo puede aparecer por una vía lateral. Cuando vaya a adelantar un vehículo de gran tamaño, manténgase suficientemente detrás de él para tener una mejor visual hacia adelante sobre la vía. Tenga presente que adelantar un vehículo largo es más arriesgado. Durante el adelantamiento. Trate de adelantar rápidamente sin sobrepasar el límite de velocidad máxima permitida. Mantenga una distancia lateral suficiente con respecto al vehículo adelantado. Si aparece un vehículo en sentido contrario o siente inseguridad, interrumpa el adelantamiento en lugar de tentar al azar. No mire al vehículo que está adelantando. Siempre hay un riesgo de guiar hacia él si lo mira. Señalice su intención de regresar a la pista de la derecha. Al finalizar el adelantamiento. Vuelva hacia su derecha una vez que vea en el espejo retrovisor interior al vehículo adelantado y parte de la calzada delante de él. Ya en la pista de la derecha, apague sus señalizadores. Reasuma la velocidad normal. Cuando sea adelantado. Facilite el adelantamiento manteniéndose lo más a la derecha posible. No aumenta. Ya. Ahí nos está repitiendo todo lo que hemos visto hasta el momento. Pero quiero referirme al comentario de Pablo que es muy efectivo. Muy, muy efectivo Pablo tu comentario. Dice que él conducía un transfer, lo llevó hacia el aeropuerto en Aysén, pasando Coyhaique y comenzó a adelantar en una cuesta. Pero no se preocupó de que venía un vehículo en contra. Él aumentó la velocidad nada más. Por suerte, el vehículo que venía en contra tuvo que disminuir la velocidad para que no se produjese un siniestro de tránsito. Eso es lo que nos cuenta Pablo. Muchas gracias, Pablo, por ese comentario tan asertivo de acuerdo a la materia que estamos pasando hoy en día. Solange también nos habla. Dice que está entre el paso peatonal y la línea de tensión. Ella nos menciona de la materia que estábamos pasando hace poquito que se llama línea de tensión adelantada, que es para las motocicletas. Pero ojo con eso, también Solange y todos los que están conectados pongan harta tensión. Para los motociclistas en este caso, muchos motociclistas dicen que pueden pasar por entremedio de los vehículos. No sé si se ha dado cuenta que muchos motociclistas pasan por entremedio de los vehículos e incluso pisando la línea de diferencia de calzada en lo que es pista de circulación, los separadores de pista de circulación. Aquí pueden hacerlo en la línea de tensión adelantada, pero solamente con los vehículos cuando están detenidos, no cuando están en movimiento. Así que si carabineros sorprende algún motociclista pasando por entremedio de los vehículos, pisando por lo menos para que se entienda las líneas que separan las pistas de circulación, eso es una infracción de tránsito. Y cualquiera podría decir, no, si yo puedo pisarla, puedo pasar por entremedio de los vehículos para la línea de tensión adelantada, pero siempre y cuando estén los vehículos detenidos, no en movimiento. Gracias por tus comentarios Solange y Pablo. Vamos ahora a ir a las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy y el próximo lunes seguimos con estacionamientos y detención. Ese va a ser el tema de la próxima semana. El tema de hoy fueron los encuentros y adelantamientos y sobrepasos también, que fue lo que vimos hoy día. Así que vamos a ir ahora a lo que nos compete en las preguntas y respuestas. A ver cómo estamos. Vamos a tratar de responder algunas porque igual se nos ha pasado bastante rápido el tiempo, pero estamos en las normas de circulación y vamos a un test preparado automático del modo para aprender en lo que relaciona al examen postulantes a la licencia clase B. Dice la número 1. ¿Qué focos o luces se prohíben? Letra A. Los buscacaminos. Letra B. Los neblineros. Letra C. Todos los que induzcan error en la conducción. Eso está fácil. Fanny, Pablo, Jennifer nos dice la letra C. Solange, Laura, Valentina y seguimos. Vamos a nombrar los primeritos 10 que salgan. Miriam, alcanzó a entrar Irene. Seguimos la número 2. ¿Cuál afirmación es verdadera con respecto a la maniobra de adelantamiento durante la noche? ¿Cuál es verdadera? A. El conductor que adelanta, si es posible, debe restablecer las luces altas en cuanto no deslumbre por el retrovisor al adelantado. B. El conductor adelantado, si es posible, no debe cambiar las luces altas por las bajas mientras no pueda deslumbrar por el espejo retrovisor al que adelante. Vamos viendo. A ver. La letra C nos dice que son ambas. Nos dice que es correcta la A y que es correcta la B. Jennifer nos dice que es correcta la A y la B. Todas las mencionadas en Milay, Irene también, de la misma forma. Vamos a Solange dice que es solo la B, que no es la A. Angela nos dice que es la A y la B, porque pueden ser ambas, pero relacionadas en la letra C. Letra C, esa vendría siendo ambas son. Vamos con la número 3. Conducir a una velocidad elevada afecta la capacidad de anticipación del conductor. Letra A. Cosa de pregunta. Sí, mayor ha de ser la anticipación para prever la situación del tránsito. Conducir a una velocidad elevada. B, no, solo afectará la capacidad de reacción. C, sí, menor será la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula delante. Instancia de seguridad. Ahí lo que pregunta es conducir a una velocidad elevada. Afecta la capacidad de anticipación del conductor. Afecta. Letra A nos dice Laura. Angela, letra A. Pablo, letra C. A ver, ¿qué más se inclina? Jennifer, letra C. Miriam, letra A. Está entre la A y la C. Fanny, letra C. O sea, de que Valentina, letra A. O sea, dicen que conducir a una velocidad elevada sí afecta la capacidad de anticipación del conductor. En eso estamos claros, ¿cierto? Tenemos como un acuerdo. Pero vamos a ver cuál de las dos es la correcta. Dice, ¿afecta la capacidad de anticipación del conductor? Sí, mayor ha de ser la anticipación para prever la situación del tránsito. C. Sí, menor será la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula adelante. ¡Oy, oy, oy! Vamos con la letra A. Tenemos A y C y muchas. Letra A es la correcta. Porque la C, mire lo que dice, menor será la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula adelante. No, pues si voy a una velocidad elevada, mayor tiene que ser la distancia que tengo que tener con el vehículo que circula adelante. Mayor ha de ser la anticipación. Tengo que mayormente anticiparme para prever la situación del tránsito. Correcta letra A. Número 4. En un cruce ferroviario, ¿cuál afirmación es falsa? ¿Cuál de estas cuatro es falsa? No se detenga o no detenga su vehículo después de este, después de este cruce. No adelante a menos de 200 metros. Sé ninguna de las mencionadas. D. No estacionar a menos de 20 metros. Recuerde que es confuso esto porque estamos viendo las falsas. ¿Cuál de estas es falsa? No detener el vehículo después del cruce ferroviario. No adelantar a 200 metros del cruce ferroviario. No estacionar a menos de 20 metros del cruce ferroviario. ¿Cuál es falsa? Ninguna de las mencionadas falsas, dicen ustedes. Ninguna de las mencionadas, pues son todas verdaderas. No tengo que detener el vehículo después del cruce. Eso me dice la A. No puedo adelantar a menos de 200 metros del cruce ferroviario. No puedo. Lo vimos hace poquito. Y no puedo estacionar a menos de 20 metros del cruce ferroviario. Sabía que la letra D, esta es la pregunta, que tiene más error estadísticamente en la CONACET, aproximadamente un 60% de error de respuesta cuando los alumnos van a dar la prueba. No estacionar a menos de 20 metros de un cruce ferroviario a nivel y una parada de locomoción colectiva. Esa es la respuesta errónea mayor que tiene la CONACET. Número 5. Como norma general, antes de tomar una curva cerrada, usted debe acelerar para salir cuanto antes de ella. B. Disminuir la velocidad para luego acelerar gradualmente mientras la va recorriendo. C. Disminuir la velocidad, pero solo si la calzada está mojada. D. Acelera para luego reducir la velocidad mientras vaya haciendo en ella, saliendo de ella. Andrés nos dice B. Grisolda B. Jennifer B. Fanny B. Laura B. Loreley B. Pablo. Valentina. Miriam. Vamos con la B. Me quedo claro. Correcta la respuesta. Vamos con la 6. Cuando vaya a adelantar, usted deberá. Marque todas las que crean usted que es correcta. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando vaya a adelantar? Mirar los espejos retrovisores y hacia atrás sobre su hombro para verificar que nadie haya comenzado o empezado a adelantar a usted. B. Desplazarse pronto a la pista de la izquierda para alcanzar una buena diferencia de velocidad respecto al vehículo a adelantar. C. Mirar lejos hacia adelante y prepararse. D. Cerciorarse de que el vehículo que va a adelantar no tiene obstáculos delante. Andrés nos dice rápidamente. Todas nos dice. Están todas bien, profe. Jennifer se da el trabajo de poner ABCD. Pablo, todas. Laura, todas. Solange, Fanny. También se incluyan por todas. Vamos a ver si nos aceptan todas. Todas correctas. Pasamos a las 7. Irene alcanzó a entrar ahí. ¿Qué significa un semáforo en rojo? Que el conductor debe disminuir su velocidad y estar preparado para detenerse. B. Que el conductor debe detenerse sobre el paso de peatones. C. Que el conductor debe detenerse ante la línea de detención de vehículos. Línea de detención de vehículos. La mayoría de ustedes. Todos, todos. Línea de detención de vehículos. Pablo, Laura, Valentina, Miriam, etc. Todos, todos. ¿Qué significa línea de detención de vehículos? Es aquella que está ubicada a un metro antes del paso peatonal. Puede ser imaginaria o demarcada. Loreley, no. Porque el conductor debe detenerse sobre el paso peatonal. No, nunca debes detenerte sobre el paso para peatones. Vamos con la 8. Un vehículo que viene en una fila en sentido contrario. Puede salirse de ella para adelantar a otros. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Qué medida tomaría usted ante esta situación? ¿Aumenta la velocidad? Demuestra su enojo al conductor del riego que puede provocar. Mantiene su derecha y reduce la velocidad. Como regla general, ¿en cuál o cuáles de los siguientes lugares nunca debe estacionar? Veamos, puede ser más de una. ¿Dónde no tengo que estacionar? Eso me está diciendo. No detener, sino que me está preguntando de estacionar. ¿A menos de 10 metros de una esquina en un paso de peatones, en un puente o en o al llegar a una parada de locomoción colectiva? ¿A cuánto es de una parada de locomoción colectiva? ¿A cuántos metros es? Ya sabemos que son todos. A ver, pero ¿a cuántos metros de una parada de locomoción colectiva? 20, nos dice Andrés. Muy, muy bien. 20, excelente. Sonange, 20. Muy bien, excelente. Pregunta. Les voy a adelantar al tiro algo para la próxima semana. ¿Me puedo detener frente a un portón? ¿Me puedo detener frente a un portón? Jennifer dice no. Andrés no. Valentina no. Miriam no. Pablo no. Laura no. Fanny no. Grisolda no. Lovelay no. Angela no. Uy, pero cayeron todos súper rápido. O sea, me expresé muy bien. Eso quiere decir, tarea para la casa. Porque sí me puedo detener frente a un portón. Ay, ay, ay. Seguimos. Tarea para la casa. El próximo lunes les doy la respuesta. ¿O alguien tiene prueba esta semana? Ya. No, 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 no. Miren. Es muy parecido a las definiciones técnicas. No es lo mismo estacionar que detenerse. Detención tiene como significado una paralización breve mientras tomo o dejo un pasajero y se va al tiro. Si me quedo a esperar a otra persona, ya estoy estacionado. Pero detención es cuando tomo o dejo un pasajero, lea el artículo 2, dice, mientras dura esta maniobra. O sea, si se extiende esta maniobra, ya no es detención, es estacionar. Entonces, cuando a usted le pregunten, ¿me puedo detener frente a un portón? Sí, me puedo detener frente a un portón. No, Jennifer, no tiene nada que ver bajarme o subirme del vehículo. Es más, usted puede estar estacionada o detenida, ambas cosas, inclusive estando arriba del vehículo. Inclusive con el motor encendido. Motor encendido y conductor al volante también se puede llamar estacionar. Porque no está tomando ni dejando pasajero. Mientras esté tomando y dejando pasajero, se llama detención. ¿Ya? También se le llama detención, chiquillo, cuando paralizo mi vehículo con los dispositivos de paralización del tránsito, como el pare, el cedel paso, el semáforo en rojo, el paso para peatones, cuando va pasando un peatón se apresta a cruzar, etc. Todo movimiento cuando paralizo mi vehículo y de ahí me voy inmediatamente, que es por una obligación, se llama detención. ¿Ya? En el artículo 2 dice lo siguiente. Estacionar, definición, no detención. Mire, estacionar es la paralización de un vehículo en la vía pública con o sin el conductor. ¿Se da cuenta? Con o sin el conductor. Por un periodo mayor que el necesario para recibir o dejar pasajeros. Eso significa estacionar. Y detención, dice, son a las que me obligan los dispositivos de señalización del tránsito, como los ámbitos reguladores o la breve paralización de un vehículo para tomar o dejar un pasajero solo mientras dura esta mañana. Eso significa, eso significa detención. Entonces, cuando a mí me preguntan, una pregunta capciosa, ¿Me puedo detener frente a un portón? Sí, porque tomo y dejo pasajero. Eso se llama detener y me voy al tiro. ¿O estoy paralizado frente a un par y un se del paso, un semáforo en rojo? ¿Ya? Solange dice, también aplica para los que entregan encomienda. Lo que pasa es que para la entrega de encomienda, tú esperas. Ya estás estacionado. No estás detenido. Porque paraliza el vehículo, te bajas a entregar la encomienda y no te bajas al tiro. Tienes que entregar la encomienda. Por lo tanto, ya estás estacionado. La maniobra de detención es cuando se cierra la puerta, bajas o subes el conductor y te bajas al tiro. Eso se llama detención. Revísenlo en los artículos 153 al 164. O en el artículo 2, donde enseña el glosario de las definiciones de las maniobras. La que revisamos delante. Mira, vamos a terminar luego, pero prefiero que aprendan. Mira, me volví a lo que, al artículo 2. Dice, busquemos letra. Letra E. A veces D. Detención. Mire, aquí está. Detención es cuando paraliza o me obliga a un dispositivo de señalización de tránsito o la orden de los funcionarios encargados de la regulación, como carabinero. O regulación como semáforo. Y aquí dice, o como asimismo la paralización breve de un vehículo para recibir o dejar pasajero. Pero mire el pero. Pero solo mientras dure esta maniobra. O sea, tomar y dejar pasajero. Ya, vamos a estacionar, que está un poquito más abajo. Estacionar. Mire, paralizar un vehículo en la vía pública con o sin el conductor. Se dan cuenta, no tiene nada que ver si el conductor está arriba del vehículo o bajo. Puede estar estacionado igual. Por un periodo mayor que el necesario para dejar recibir pasajeros. O sea, si usted toma o deja un pasajero y ya se queda ahí, ya está estacionado. Todas las otras demás son estacionados. ¿Ya? Espero haberle aclarado ese punto. Seguimos. Número 10. Vamos a llegar hasta la 15 nomás. Vamos rápido. ¿Adelantaría usted el auto que va adelante suyo en esta situación? ¿Adelantaría esto? Tiene que mirar las líneas continua y descontinua. No, dice acá. Ya que el eje de calzada no es segmentado. Sí. Porque la demarcación lo permite. Sí. Si no viene ningún vehículo en contra. Sí. Siempre que vaya muy lento. Bueno, ahí lo entendieron todos. Ahí no entendió. Irene, Ángela, Miriam, Laura, Solange, Pablo, Fanny. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. Emilay. Uy, uy. No llegaron alumnos nuevos. Entonces estamos con la letra A. Vamos con la 11. Pablo nos dice seleccionar una marcha baja. Lo mismo nos dice Miriam, Valentina, Grisolda, Solange, Angela, Fanny, Irene, Jennifer, Lovelay, Laura, Emilay, Isabel, etc. Todos con la B. Número 12. Usted circula por una carretera. Ojo con esta pregunta que caen muchos. Usted circula por una carretera con tres pistas por sentido, separadas al centro por tachas. Si a su izquierda las tachas son rojas y a su derecha son blancas. ¿Por cuál pista va usted? ¿Por la izquierda? ¿Por la derecha? ¿O por el medio? Pablo nos dice por la izquierda. Andrés por la izquierda. Irene por la derecha. Miriam por la del medio. Solange nos dice por la derecha. A ver, a ver. Fanny nos dice por la izquierda. Lovelay nos dice por la derecha. Jennifer derecha. Laura nos dice que va en la pista del medio. Angela por la pista izquierda. Emilay, pista izquierda. Valentina, pista del medio. Angela, pista izquierda. Grisolda, pista izquierda. Ya. Dice que si las tachas son rojas. A la izquierda. Si a la izquierda las tachas son rojas. Aquí tiene una tacha roja. A la izquierda. O sea, ya ahí me está diciendo en cuál va. A la izquierda. Y a la derecha son blancas. Entonces, ¿en qué pista voy? En esta. En la pista izquierda. Letra A. A ver, Solange dice. Esta pregunta no la logro imaginar para responder bien. Pero ahora sí, Solange. Si la acabo de explicar o si no la entiendes de nuevo, te la explico. Andrés dice. En la foto se ven las tachas. Entonces, en la A se ve la tacha roja. Y en la izquierda, efectivamente, Andrés. Sí, toda la razón de Ischirene. ¿Se entiende? Aquí tiene tacha. Ahora sí, dice Solange. Muy bien. Ahí tiene la tacha izquierda, roja. Y la tacha blanca a la derecha. Va en la pista izquierda. Se viene una pregunta como esta. ¿Las tachas siempre se verían en una pregunta como esta? Mira. ¿Deberían verse? Pero si no se ve. Valentina, buena pregunta. Y tú te has respondido abajo. Porque me dice. ¿Las tachas siempre se verían en una pregunta como esta? ¿O uno tiene que saber dónde van a ubicar? Se deberían ver. Deberían estar. Pero también uno debería saber. ¿Cuándo es tacha roja o tacha blanca? ¿Y sabes cuándo? Línea continua o descontinua. Cuando es línea continua, es tacha roja. Cuando es línea segmentada, es tacha blanca. ¿Y qué me indica eso? Que me puedo cambiar de pista. Con la tacha blanca me puedo cambiar de pista. Porque es segmentada. Con la tacha roja, en línea continua, no me puedo cambiar de pista. ¿Ya? Debería salir la tacha. Pero si no sale, deberíamos saberla nosotros. Nos quedan tres preguntitas. Vamos, chiquillos. ¿Qué debe hacer si queda justo al interior de la demarcación? A. Tratar de retroceder. B. Avanzar lentamente con precaución y tratar de salir de la demarcación. C. Quedarse dentro de la demarcación. Uy, uy, uy. Toda la letra B. Avanzar lentamente con precaución y tratar de salir de la demarcación. Uy, uy, uy. Toda con la letra B. Solange me dice la N. No sé cuál es esa. Letra B. Toda la B. Grisol la dice C. A ver, vamos con la B. ¿Qué? Correcta. No confundamos cuando quedamos en un paso peatonal. Hay muchos que dicen, no, yo retrocedo lentamente con precaución. Y no se puede. A menos que un carabinero lo ordene. Vamos con la 14. ¿A cuántos metros de la entrada del cuartel de bomberos te puedes estacionar? ¿A 2 metros? ¿A 10 metros? ¿A 5 metros? Uy, uy, uy. ¿Está buena esta? Irene dice 10 metros. Irene dice 10 metros. Pablo, 10 metros. Miriam, Laura, Pani, Jennifer. Jennifer dice 5. Angela dice 10. Solange y Grisolda dicen 10. Andrés dice 10. Lovelet dice 10. 10 metros de un cuartel de bomberos. ¿Ya? No puedo estacionar. A ver, a ver. Ah, los dejé. Ahí los dejé mal. ¿A cuántos metros de unas puertas de un establecimiento educacional no puedo estacionar? En esas se equivocan muchos. Ya. Lovelet nos dice 20 metros. No son 20 metros. A ver, ¿quién da más? Miriam Contrero nos dice 20 metros. No son 20 metros. ¿A cuántos metros de las puertas de un establecimiento educacional? 30 metros, dice Karen. Angela, 30 metros. Andrés, 30 metros. Con signo de pregunta. No son 30 metros. Es mucho menos. Por eso, por eso hay mucho error en esto. Artículo 153 al 164. Son 3 metros. ¿Ya? Para que lo sepan. 3 metros de puertas de establecimiento educacional. Mall, sala de espectáculo, supermercado, etc. Todas las vías de escape. 3 metros de las puertas de un. Ojo con esa pregunta. Última pregunta que estamos comprometidos hasta la número 15. ¿Qué debería hacer una persona que no encuentra los anteojos que necesita para conducir? Pedir prestado a los anteojos a alguien para volver conduciendo a casa. A. Letra B. Conducir a casa lentamente por calles tranquilas. Letra C. Encontrar una forma segura de llegar a casa sin conducir. A todos ustedes dicen sin conducir ahora. Ahora que están en la prueba. Pero los que tienen lentes como yo, lo más probable es que lo hagan. A ver. Pero efectivamente es tal como dicen ustedes. Encontrar una forma muy segura de llegar a casa sin conducir. Muy, pero muy bien, estimados amigos. Dejo de presentar para agradecer su participación. Muy buena clase hoy día. Tuvimos unos excelentes alumnos que pudimos compartir varios conocimientos. Y pudimos estudiar el libro del nuevo conductor para los postulantes a la clase B. Hoy día el tema a tratar fue los encuentros y los adelantamientos juntos con los sobrepasos. La próxima semana el tema va a ser estacionar y detener vehículos. Así que también va a ser muy interesante el repaso que tenemos la próxima semana día lunes a las 6 de la tarde. Así que los dejo a todos invitados. También invito a todos nuestros amigos que tienen licencia clase B y postulan a la profesional. Para el día de mañana martes y miércoles a las 6 de la tarde. Donde estudiamos el libro del nuevo conductor profesional. Acá en el libro del nuevo conductor clase B hemos quedado en la página 118. A ver, no, ahí partimos, perdón. Sugerencias, consejos, adelantamientos, kilómetros. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Para decirle en la página que quedamos para que la dejen anotada. 124. En la página 124, chiquillo, quedamos para el próximo lunes. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Me despido. Gracias por sus comentarios. Solange, Laura, Andrés, Ángela, Emilei, Grisolda, Irene, Jaime, Isabel, Cespam, dice acá. Laura, Laura, Leslie, Lovelet, Miriam, Pablo Solange, Valentina, Jennifer y muchos más que están conectados con números. Así que muchas gracias por sus comentarios. ¿Qué nos dice Miriam? Nos hace una pregunta. Miriam Contrera, a ver, a ver. Mañana me tendré que conectar. Mañana, si postura la licencia profesional, se conecta a las 6 de la tarde. Para todos los que tengan clase B, las clases continuas de preparación para la licencia, porque hoy día son repasos, los días lunes. Las clases continuas para la preparación de la licencia son a las 11 de la mañana y 9 de la noche. Conmigo solamente hay un repaso. Chau, chau. Que estén muy bien. Un gusto de haber estado con cada uno de ustedes. Gracias Miriam por tu respuesta y la pregunta que haces. Chau, chau. Chau.